¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Afrontamos ya este primer día del mes de octubre con una jornada muy similar al que vamos a tener en este martes. Como observamos ya en el mapa, nos espera un día soleado de cielo prácticamente despejado en toda la provincia, ausencia de nubosidad en esta jornada de norte a sur y de este a oeste. Sí que es verdad que las temperaturas vamos a notar sobre todo las mínimas que se mantienen bajas todavía hasta la jornada del miércoles. Estas mínimas que oscilan entre los 5 y los 6 o 7 grados de temperatura no subirán. Las máximas se mantienen como en la jornada de hoy entre los 20, 22 grados de temperatura, 23 incluso que llegaremos a registrar en zonas como Quintanilla de Onésimo con esa mínima que contrarresta un poquito quizás la más baja de todo el mapa. En Valladolid de cara a este martes, 22 de máxima y esos 5 de mínima. El viento que va a soplar del noreste lo va a hacer flojo unos 18 kilómetros por hora, no se dejará notar mucho. Y nos traerá también sol a esta parte de la provincia de Valladolid, a la zona del suroeste, con esas temperaturas también muy similares, esas mínimas que descienden quizás un poquito menos que en el resto. Por lo tanto, nos espera para este martes una jornada soleada, apacible, con esos 22 grados de máxima y entre esos 4 o 6 de mínima. Y de cara a las siguientes jornadas sí que vamos a notar que las nubes no van a estar, vamos a tener esa jornada soleada, con esas máximas que se van a mantener o que van a crecer incluso de cara ya a partir del miércoles y esas mínimas también que crecen entre 3-4 grados, por lo que vamos a recuperar también otra vez esas temperaturas propias del veroño. Vamos a pasar estos dos días, el 1 y el 2, con esa bajada de mínima, con esa temperatura un poquito más fresca, pero ya de cara al miércoles volvemos a retomar las buenas temperaturas. Ya saben, a horas centrales del día, por la mañana y por la noche, ya vamos a empezar a necesitar echarnos esa chaqueta. Nosotros nos despedimos y les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp, al que pueden enviar sus fotografías, unas imágenes que nos ayudan a conocer un poquito cómo pasa en la jornada, en este caso cómo lo ha hecho Marte desde Nueva Villa de las Torres, esa vista aérea que nos ofrece nuestro amigo. Disfruten de lo que resta de jornada y volvemos esta misma noche. Gracias por ver el video. Tenemos muchas comodidades. Disfrutamos al aire libre. Comemos con nuestros familiares. Disponemos de las últimas tecnologías. Realizamos muchas actividades. Estamos en forma. Jerovida. Un estilo de vida.